Gracias. 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 Y nunca se han metido realmente a ver, además un cineasta que se hizo siete películas, nada más, a lo largo de 25 años, 25 años de carrera, todas las películas se pueden conseguir ahora en México de manera legal, menos dos, La infancia de Iván, que por alguna razón no se ha destruido, y El sacrificio, que es la última película, la que siguió de nostalgia, que se filma en Suecia, y que también por alguna razón, no sé, se ha comprado de una manera muy indicada, Sigma tiene algunos de los títulos, uno de ellos es Nostalgia, André Muglioff, Solaris, también, El espejo es de una compañía chiquititita que se llama Optima Films, que de repente pues sus videos aparecen por ahí medio regados, y pues bueno, y Stiker también, Stiker también la tiene, la tiene Sima. Entonces, bueno, cinco de siete, ya las pueden ver, ya había una y una también. Y bueno, André Tarkovsky es un cineasta que sobre todo en los años ochenta se vuelve el cineasta que ahora sí que todos los críticos de cine esperaban, ¿no? Porque bueno, en su momento fue un cineasta que le cuesta mucho trabajo filmar en su tierra, cuando le tocan los peores años de la censura y de la mediocridad de la industria soviética de cine, desde luego le era una especie de intelectual, una raza de intelectuales tolerados por el régimen que los dejaban hacer películas, novelas, poemas, de alguna manera elitistas, ¿verdad? Porque no eran para todo el público, no eran para todo el pueblo, pero era importante tolerarlos para que no fueran a decir que la Unión Soviética era un régimen totalitarista, ¿no? Entonces, Tarkovsky, que bueno, es hijo de Arcemi Tarkovsky, un poeta que se menciona aquí en la película, ¿se acuerdan? Al principio, que dice que estás leyendo unos poemas de Arcemi Tarkovsky, no, quémalos, ¿no? Porque la poesía no se puede traducir, es una de las primeras grandes frases de la película. Pues bueno, él se forma con una familia de mujeres, porque el padre los abandona, y entonces en sus películas el universo femenino siempre es muy fuerte, siempre hay mujeres muy sólidas, mujeres muy firmes en las siete películas, y los hombres siempre son atormentados, azotados, mediocres y hasta locos, ¿no? Ya en el último extremo del escalón es la locura. Por otro lado, Tarkovsky, por su madre, estudia cuestiones de arte, estudia pintura, estudia música, muchas de sus películas tienen montones de referencias, sobre todo a la pintura renacentista, y bueno, inclusive filma una película sobre un pintor de la época medieval en Rusia, que se llama André Rumpelov, que la película es extraordinaria, de verdad. Y bueno, siempre hablando de esta relación, que bueno, aquí el nostalgia también está, de las artes con el poder, que bueno, acuérdense, es una relación que existe, sobre todo en Rusia, acuérdense de Eisenstein filmando Iván el Terrible, la primera parte, donde era un homenaje a Stalin, prácticamente, y en la segunda parte era una mentada de madre Stalin, que no le gustó en absoluto. Entonces, la relación de los rusos, de los artistas rusos con el poder, siempre fue muy problemática. Y bueno, cada película que Tarkovsky filmaba, iba teniendo mayores pausas, porque finalmente sus películas, aunque eran muy reconocidas en el extranjero, digo, su ópera prima, que es la infancia de Iván, en el 62, se gana el León de Oro de Venecia, que bueno, pues es uno de los cinco premios más importantes de cine que hay en el mundo, pero ya cada vez que filmaba la censura y la mediocridad de los burócratas del cine soviético, pues iban estorbándole cada vez más. Entonces, empieza a haber grandes baches, grandes baches en su carrera en cuanto a tiempo, que bueno, eso, por un lado, lo sufrió mucho, de repente ya los últimos 20 años de su carrera filmaba cada cinco años, cuando hacía una película al año o hasta dos. Claro, eso para un artista, pues puede ser, por un lado, muy, como muy excitante, porque puede preparar muy bien el siguiente proyecto, pero también si hay condiciones para hacerlo, si no las hay, es decir, no hay dinero, y además hay un rechazo muy grande, en el caso de Kurosawa, de sus propios paisanos, que lo despreciaban, y lo siguen despreciando enormemente, por atreverse a fusionar Occidente con la cultura japonesa, que bueno, irónicamente fue lo que hizo Kurosawa Universal, ¿no? Y en el caso de Tarkovsky, porque cada película que hacía se volvía más y más compleja, y desde luego, el punto de quiebra fue El Espejo, que es en el 74, donde básicamente lo que narra es la historia de su madre, la historia de su infancia, la historia de su juventud, y la historia de la Unión Soviética, al mismo tiempo, en una película que dura 94 minutos, y los cuatro planos narrativos se van mezclando al mismo tiempo. Esa es una película realmente espectacular, es una película muy personal, y claro, al ser muy personal, se volvía muy elitista, y se volvía completamente antisoviética. Entonces, empezaron a ver realmente muchas amenazas para la carrera de Tarkovsky, y de repente, en 1976, visita a la Unión Soviética Tonino Guerra, que bueno, Tonino Guerra, luego que va a ser un puente con la obra de Teón de Lóbulos también, porque bueno, Tonino Guerra fue uno de los guionistas más importantes de la carrera de Federico Fellini, desde los inicios hasta que se agarraron del chongo por ahí en los años 70, ¿no? Y bueno, Tonino Guerra, pues de repente, y hasta los 90 años, el señor Fariasio el año pasado, a los 90 años de edad, y seguía dando conferencias de guión en todas las universidades europeas, y en todos los institutos de cine del mundo, aquí no, porque no nos lo merecemos. Entonces, sí, cuando se quieran explicarse algo, es que no nos lo merecemos. Entonces, Tonino Guerra visita a la Unión Soviética, conoce a Tarkovsky, y le dice, oiga, ¿no?, pues el espejo, y André Nubléor, y todas esas maravillas, ¿qué va a hacer? Y dice Tarkovsky, pues nada, no me dejan hacer ya nada, aunque ya estaba levantando un proyecto que se llamaba Stalker, que es una película de ciencia ficción muy impresionante, y dice, bueno, la voy a filmar, pero está todo realmente apuntalado con palillos, ¿no? Y le dice Tonino Guerra, mire, prepárese un proyecto, y yo me lo llevo a Italia para filmarlo allá. Claro, Tarkovsky, conforme fue pasando el rodaje de Stalker, que fueron cuatro años completamente de agonía para un artista que quería filmar, y que no podía filmar porque no le daban el dinero, porque le revisaban el guión, porque le destrozaban todos los planes de trabajo, pues finalmente logra crear un argumento, argumento es lo que se hace para que nazca un guión de cine, o sea, uno no se siente escribir un guión nada más así porque sí, sino que tiene uno que crear un argumento porque es como la línea de la historia. Entonces, la línea de la historia que Tarkovsky escribió para poder hacer ese proyecto italiano era la línea de la historia de Doménico, un hombre encierra a su familia durante siete años esperando el fin del mundo. Esa línea fue lo que le vendió a Tonino Guerra, Tonino Guerra se lo lleva a la RAI, a la Radio Televisión Italiana, que bueno, siempre ha sido la relación amor-odio con el cine italiano, porque bueno, ¿saben quién salió de ahí? De la RAI, ¿no? Se llama Silvio y se ha pedido a Berlusconi. Entonces, la RAI le dice, bueno, le venden esa parte, y entonces en cuanto termina Stalker en 1979, ya no se espera el estreno, qué bueno que nos esperó porque en la Unión Soviética ya no se exhibió Stalker a ese nivel, y si se exhiben en el resto del mundo, Tarkovsky se va inmediatamente para Italia y empieza a trabajar. Ahora, el empezar a trabajar fue un peregrinaje, Tonino Guerra tenía un diario, escribió muchísimo Tonino Guerra de cómo escribía los guiones, ¿no? Desde irse a Burdeles con Fellini en los años 50's para ver qué historias se les ocurría y cada vez ha sido divertidísimo trabajar con Fellini. Hasta de repente con Tarkovsky, que pues fue caminar y caminar y caminar por la Toscana, ¿sí? Tarkovsky quería caminar, Tarkovsky quería conocer. Y entonces, con esa idea, ya ese argumento que le había entendido a la RAI, pues de repente que la película empieza a reventar como si fuera una panomita de maíz, ¿no? Lo que era algo muy chiquito, de repente era el castillo de la pureza, ¿no? Tarkovsky, de repente, ¡pac! Y empezó a tromar por todos lados, porque conforme Tarkovsky iba conociendo Italia y se iba adentrando en una cultura que no era la suya, en un idioma que nunca acabó de hablar del todo, es, bueno, ayer la presentamos en otro espacio, este, Fahrenheit 451, lo tufo, la dirigió sin hablar inglés. Entonces, imagínense qué pesadilla para un director tratar de hacerse entender con un crew, con un equipo de filmación que además no son muy respetuosos por lo general. Y bueno, Tarkovsky, que hablaba en ruso, y además, pues bueno, en una tierra que no conocía, de repente empezó a sentir un terremoto emocional que tenía que ver con algo. Finalmente, él acepta el proyecto de nostalgia porque se quiere ir de la Unión Soviética. No, no, no se da cuenta de ello hasta que está filmando la película. Y dice, bueno, ok, ya estoy afuera, ya tengo libertad creativa, estoy como todos los cineastas que quisieran estar en la vida, como Piñuel, con Gustavo Alatiste, como Kieslowski, con Nari Karmitz, que les dicen, ten tu dinero y haz la película que quieras, y hazte otra, y hazte otra si quieres. Qué padre, ya lo tengo, pero no tengo a mi familia, no tengo a mis hijos, tengo un hijo, un hijo muy querido para él, no tengo a mi esposa, no tengo mis cosas, no tengo mi casa, y sobre todo no tengo mi lengua, y no tengo mi cultura. Entonces, conforme fueron caminando por la Toscana, fue naciendo la historia del poeta, que se llama Andrey, precisamente, Andrey Gorkachov, que se llama el personaje, que anda buscando las huellas de otro artista ruso, que sí existió, o sea, Tarkovsky era un gran conocedor de su cultura, y había este caso de este músico, Sosch Mankov, bueno, tomamos el nombre bien, pero este músico fue un caso muy, muy especial, y a Tarkovsky le llegaba mucho su historia, porque era un músico que era muy, muy bueno, realmente extraordinario, y su señor, estamos en la época, mengeval, su señor le dice, vete a estudiar a Italia, yo te pago tus estudios en Italia, y vuélvete un gran músico. Pero entonces, el hombre se va, se vuelve un gran músico, da muchos conciertos, se vuelve famoso, se vuelve realmente un artista, pero él siempre quiere regresar a Rusia, sabiendo que cuando regresa a Rusia, va a ser un esclavo, como lo era, y efectivamente, regresó a Rusia, abandona absolutamente todo lo que había logrado crear en Italia, se regresa a Rusia, vuelve a ser esclavo, empieza a beber, y se termina ahorcando en la casa de su señor. Entonces decía Tarkovsky, es lo que me está pasando a mí, yo estoy haciendo una película, que me están pagando por hacerla, todo el mundo me admira, de este lado del bloque, todo el mundo me admira, todo el mundo me quiere, pero yo me quiero regresar a Rusia, pero no, pero sí, pero no, y en esa complejidad, es donde creció la idea de la nostalgia, que bueno, la nostalgia tiene muchísimas definiciones Tarkovsky, hay un libro que les sugiero que lean, lo pueden conseguir, lo editó el Cuec hace algunos años, están casi todas las librerías, que se llama Esculpir en el Tiempo, y en Esculpir en el Tiempo, que la primera parte es como un libro de ética cinematográfica, no de técnica, o sea Tarkovsky, si ustedes lo leen, no les dice cómo hacer un close-up, y un dolly, y un two-shot, no, aquí es un cineasta que llevaba el cine a unos grados casi místicos, o sea, de veras, cuando uno, yo no sé, les digo, qué tanto conozcan de Tarkovsky, pero cuando empezó la película, aún en las condiciones que lo estábamos viendo, es como ir a misa a bailar, o sea, Tarkovsky es como un ritual, o sea, empieza uno a adentrarse en la película, las campanas que desde aquí de la iglesia, acompañan, podrían perfectamente unirse en la película, y uno no preguntaría si es parte de la banda sombra o no, o sea, es como una especie de cineasta que llevó a un grado casi místico el hacer cine, y en la segunda parte del libro, habla de cada una de las películas, todavía alcanzó a escribir sobre el sacrificio, también en la época en que está terminando Nostalgia, ya se le diagnostica el cáncer de pulmón, que lo va a acabar matando al final del año 86, a los 54 años de edad, muere realmente un joven, y justo en enero del 87, a los tres días de su muerte, de repente, entre las maniobras de Mikhail Gorbachev, se abre el Instituto Ruso de Cine, y entonces todos los cineastas pueden volver a filmar de la manera como lo hacían antes de todas estas estuquideces, e inclusive muchas películas de los 60s y 70s que habían estado congeladas, se reestrenan, y a Tarkovsky ya no le tocó ver eso, ni modo, ya no tuvimos otra más de Tarkovsky, pero Nostalgia empieza a surgir de esa forma, entonces empieza a haber muchos hilos que podemos armar con lo que es la película, y la primera, creo que hay una, vamos a empezar de atrás para adelante, creo que hay una gran conexión, y ustedes ya los conocen mucho más, a cineastas como Teo Angelopoulos, o Vela Tark, esas escenas de la familia de las mujeres saliendo en la mañana, con este frío ruso increíble, y que de repente sale el sol allá atrás de la casita, y toda esta fotografía que no es blanco y negro, ni es color, es un verde grisáceo muy padre, pues el cine de Vela Tark, si vieron el caballo de Turín, por ejemplo, allí están las bases del cine de Vela Tark, ahora Angelopoulos, también hay que mencionarlo, porque Angelopoulos, sobre todo el Angelopoulos de la madurez, es Tarkovsky también, esta escena donde Erlan Josephson se inmola en la plaza pública, y que vemos a los personajes acomodados como si fueran, una maqueta en la escalinata ahí en Roma, acuérdense de todas las puestas en la escena de Angelopoulos, en la eternidad de Udía, en la mirada de Ulises, en el paso suspendido de la cigüeña, paisaje en la niebla no, paisaje en la niebla es la que más se parece a Nostalgia, todos esos páramos, nublados, fríos, el camino, todo eso, ¿no? Entonces, esas son como algunos hilos que hay que poner por ahí, y el otro hilo grandísimo que hay en Nostalgia es Inmar Bergman, de hecho, por eso está Erlan Josephson en la película, que es el dominico, el lomo, ¿no? Erlan Josephson es un actor, yo creo que el otro gran actor bergmaniano, después de Max Foncido, un hombre que además hablaba italiano, no estaba doblado para la película, él hablaba el italiano de una manera muy fluida, y bueno, el propio Inmar Bergman, en algunas ocasiones cuando hablaba de cine, que era muy raro que él hablara de otros compañeros, había la anécdota muy chistosa que él y Felini se salieron de una película de Tarkovsky porque les aburrió enormemente, de las primeras, pero luego decía Inmar Bergman cuando vio Nostalgia, él estaba terminando Fanny y Alexander, y dice, es que Tarkovsky logra cosas que yo no he logrado en 52 películas, hay cosas que de verdad me fascinan, porque tiene una capacidad de concreción increíble, ahora, también estamos viendo un Tarkovsky ya al final de su carrera, él no sabe que se va a morir, pero de alguna manera ya es un Tarkovsky muy maduro, él dice en Esculpir en el Tiempo algo que es muy padre, dice, yo creo que mi espectador, dice, bueno, todos los directores buscamos un espectador, y cuando encontramos ese espectador, sobre él nos vamos, pero yo un espectador sería, mi espectador ideal sería uno que como que ve el cine, como si fuera a bordo de un tren, y va viendo el paisaje por la ventana, que fluye, que fluye, que fluye, y no te va, no vas a parar el tren para ver algo que se te pasó, no, si se te pasó te fregaste, y viene otro paisaje, y viene otro paisaje, y en el momento que filma Nostalgia, dice Tarkovsky, a mí ya no me interesa contarle a la gente una historia, ya no me interesa, a ver, estructura aristotélica, niños, principio, modo de desenlace, a los 18 minutos tiene que haber algo que nos interese, a la media hora ya se dieron el primer beso, el muchacho y la muchacha, eso es como hacen el cine en Hollywood, ¿a poco no? no porque estén mal, digo, de hecho es una, por eso que Hollywood funciona, y ha creado toda una serie de códigos que la gente inmediatamente los identifica, pero de repente un espectador que viene de ver Guerra Mundial Z, nos meten ustedes a ver esto y le viene una embolia, el ritmo es muy diferente, porque sí, de veras, de veras, Tomás Pérez Turrell decía, una frase muy bonita, por mi forma, lo vimos con él en el SP, con una clase de guión, decía, miren, las películas de Tarkovsky no son lentas, si ustedes no tienen prisa, no tienen prisa, de verdad, pueden llegar a ser la cosa más horrible del mundo, porque pues claro, uno espera este montaje acelerado, los efectos de sonido, no, aquí además del problema que desafortunadamente tuvimos hasta con el audio de la película, pues aunque le suban, yo la vi en un home theater, en mi casa, y aunque le subas todo, los sonidos son sonidos, y los silencios son silencios, y el agua es el agua, y tristemente ya no oímos al final la canción de cuna, que es muy importante, ya se perdió mucho en el audio, pero la escena de la casa rusa dentro de la catedral italiana, hay una canción de cuna, y ya no soy yo, pero bueno, la pongan donde la pongan, se va a oír así, porque finalmente el sonido está tratado así, no quiere espantarte, no quiere hacer nada, acuérdense del caballo de Turín, acuérdense del viejo y la hija comiendo papas, y el viento afuera de la casa, en el caballo de Turín, entonces Tarkowski firma Nostalgia, los productores quedan sumamente espantados, porque cuando ven la película, Tarkowski dice que se salió por una suya, decía, yo quería una película triste, sombría y melancólica, y me salió lo que sigue, y me salió una película, donde por ejemplo, nunca se ve la belleza italiana, aunque se ve mucha belleza visual, pero bueno, compárenla con Roma, con Amor de Woody Allen, Woody es turista, Woody le da de gorro, entonces se ve un coliseo precioso, y todos los callejones de Roma, que se ve en color miejo en la fotografía, vean un Dic y Cristina Barcelona, la Barcelona de Woody Allen, es un Barcelona, y así él la vive, no vean los parados, ni los chorreados, que andan dormiendo en las calles, no, no, eso no le interesa, a Tarkowski menos le interesó la belleza italiana, dijo, yo quiero páramos, pelones, yo quiero niebla, yo quiero ruinas, ruinas, esas ruinas que vemos en la película, y que se vuelvan muy simbólicas, porque también Tarkowski, a partir de esta etapa, y nostalgia y el sacrificio, digo, por eso se llama El Sacrificio, la última película, hablan de la necesidad de salvar al mundo, tomen nota de la época, son los ochentas, todavía hay una guerra fría, está el señor Reagan, en los Estados Unidos, hay muchos brotes de una posible guerra nuclear con la Unión Soviética, todavía, el fin del mundo está muy cerca, de hecho la historia del loco, pues también es una historia muy personal para Tarkowski, porque finalmente, la historia del loco, se acabó convirtiendo en el sacrificio, el sacrificio es la historia de un hombre, que de repente vive en Suecia, vive con su familia, y de repente el mundo se va a acabar, y un ser mágico, un ser mitológico, le ofrece salvar al mundo, a cambio de algo que no les voy a decir, y entonces el hombre, tiene que tomar la decisión, de sacrificarse, para salvar a la humanidad entera, que es lo que dice Domenico, no hay que salvar a uno, hay que salvarlos a todos, porque si no, no tiene un chiste, y la manera de salvarse, la manera del sacrificio, que Tarkowski empieza a encubrar, desde nostalgia, y en la película última, si lo logra llevar a cabo, es despojarte de todo, porque si tienes algo, no puedes ser libre, esa frase que dice, ¿para qué quieren libertar, si no saben qué hacer con ella? Es exactamente la idea, que luego viene del sacrificio, y que luego, vamos a jalarle otro hilito, que es Lovsky, en azul, también lo plantea, o sea, ¿quieres ser libre? No ames, ¿quieres ser libre? No tengas hijos, ¿quieres ser libre? Trata de ser tú misma, y claro, Julián Minos va a fracasar, corregulmente, porque finalmente, la libertad, no existe, entonces, en el caso de Tarkovsky, tenemos que, la idea del sacrificio, ahí está, los dos personajes, terminan sacrificándose, el poeta, bueno, el loco, termina inmolándose, en la plaza pública, en un acto que es, bueno, de verdad, un acto de terrorismo cultural, por así decirlo, y en el caso del poeta, pues el poeta va a lograr, llevar a cabo, esta misión, imposible, de la vela, en uno de los planos, más memorables de Tarkovsky, porque es, donde de verdad, uno se da cuenta, quién es cinéfilo, y aguante quién no, las tres, los tres recorridos, del traveling, es de verdad, para poner nervioso, a todo el mundo, y además, la actitud del actor, la actitud de Olegi Tarkovsky, es increíble, parece que está haciendo algo malo, se dieron cuenta, toma la vela, y va con el abrigo, y va como así, y va caminando, y ching, se paga la vela, y además, tiene que tocar pared, porque si no, tiene que tocar pared, y va de nuevo, y claro, se desploma al final, pero se desploma al final, porque finalmente, Tarkovsky hablaba, de la salvación del mundo, y de la salvación del mundo, la tienen los locos, o los artistas, no hay de otra, y un artista, finalmente fue el que logró, cometer esa locura final, y claro, hay otro plano, que si no hemos hablado todavía, que es el plano de los recuerdos, de repente, el personaje del poeta, comienza a recordar cosas, de su infancia, recuerda a su madre, el perro, por ejemplo, el perro me encanta, porque el perro, como que pasa de una dimensión, a otra, bueno, no es el mismo perro, pero es la misma raza, y supongo que en el rodaje, fue el mismo perro, está muy bien entrenado, pero el perro, como que hay una transición, entre los dos mundos, y así es el mundo de Tarkovsky, por si no han visto las otras películas, de repente, está uno viendo una película, aparentemente realista, y de pronto, entramos en un mundo unírico, donde pues lo que hay que hacer es, dejarse llevarlo, porque estamos en un mundo, que no comprendemos, y finalmente, la nostalgia de Tarkovsky, en el libro, en Esculpir el tiempo, lo dice muy padre, dice, los rusos, históricamente, hemos sido pésimos emigrantes, dice, nos vamos a otra tierra, por la razón que sea, y nos llevamos todo nuestro mundo a cuestas, y entonces, ese mundo nos hace sufrir, y entonces, nos empezamos a azotar, empezamos a atormentarnos, y la gente que no nos conoce, dice, ese es el alma rusa, ese es el carácter ruso, lo dice tu paisano, lo dice tu paisano, es cierto, ok, que bueno que veniste, porque, y hay una parte donde habla, por ejemplo, de como, todo lo que hacemos, toda la cultura, todo nuestro ADN, finalmente nos está marcando, cuando están hablando de literatura, muy al principio de la película, y en este diálogo, donde dice, es que Tolstoy, Bostoyevsky, Chekhov, todos ellos, dan a conocer a Rusia, como Dante, y ahora dan a conocer a Italia, y bueno, yo pensé, nuestro Monsiváis, nuestro Pepe Revuelta, nuestro Juan Rufo, dan a conocer a México, pero el problema, es que, la nostalgia comienza, en el momento en el cual, todo eso que traes cargando, te empieza a pesar, que fue lo que le pasó a Tarkovsky, Tarkovsky, ese plano maravilloso, de la, y además, si ustedes nunca la habían visto, realmente, las sorpresas, perdón, las sorpresas manúsculas, porque, se abre, se va viendo la cámara, uno cree que está viendo un paisaje en Rusia, de las ciencias de la vida, uno cree que está viendo un paisaje ruso, la cámara empieza a hacer este movimiento hacia atrás, y de repente, se ve la catedral italiana, abrazando lo ruso, cayendo la nieve, y bueno, es una imagen muy fuerte del exilio, sin decir absolutamente nada, Tarkovsky no dice absolutamente nada, pone la imagen y pone eso, y finalmente, lo que está cobijando a lo ruso, es algo que son ruinas, porque finalmente, la historia de nostalgia, nos habla de que lo único que queda en el mundo de nosotros, son ruinas, ¿sí? Las ruinas de los romanos, las ruinas de los rusos, todos son ruinas al final de la historia, ¿no? Entonces, es una película realmente muy dolorosa, una película que, bueno, le fue extraordinariamente bien, Tarkovsky se gana el premio de mejor director, en el festival de Cannes, que, bueno, para un cineasta es muy importante, y después, pues vendrá el sacrificio, donde ya se enfrenta, no solamente a la posibilidad, ahora sí, de contar una historia de fin del mundo, sino que viene su propio fin del mundo, porque el rodaje se llevó a cabo entre, más o menos, el 86, la termina en 86, porque es cuando la estrenan, el festival de Cannes también, y finalmente en el 88, vamos a irse, ¿no? Y bueno, ya no hubo posibilidad de otra película, pero, bueno, es una obra de verdad espectacular, les digo, vean las películas, entraron, yo creo que Nostalgia es una película padre, porque es como una llave, si ustedes nunca habían visto nada de Tarkovsky, ahorita ya pueden meterse a ver las otras, la infancia de Iván, perdón, son bien poquitas, la infancia de Iván, André Gruplier, Solaris, que bueno, se ciencia ficción, este, El Espejo, el Stalker, Nostalgia, y El Sacrificio, nada más, y son siete películas que de verdad, pues cambiaron, cambiaron la historia del cine, y cambiaron la historia del cine en adelante, ¿cuántas películas hemos visto que ahora están emolando este estilo? Bueno, un mexicano, Carlos Raigadas, Carlos Raigadas, este, que padre, mucha gente dice que no tiene nada original, pero qué bueno que copia buenos cineastas, en todo caso, ¿no? Digo, vean estos planos, el plano, por ejemplo, del árbol, con el que abre Nostalgia, cuando llegue el ocho, y que dan la vuelta, y vean el primer plano de luz silenciosa, con el amanecer y el árbol, ¿no? O sea, ese ritmo ahí está, ese espíritu ahí está, pero claro, Carlos está adaptando, pues, a su cultura, ¿no? Que eso es finalmente lo más, lo más importante, ¿no? Y bueno, pues, pues ya se abrió este ciclo de Nostalgias, es un ciclo muy lleno de melancolías, es un ciclo muy lleno de visiones muy interesantes, quedó realmente muy bonito, y los expositores son extraordinarios todos, y los de Cine Teca Nacional, todo grande. Bueno, en la Cine Teca Nacional, siempre que llego ahí, ya todo el mundo me reconoce, muchas veces ya se enteran y vuelvan a comentar desde que yo les diga, desde que yo les diga, desde que yo les diga, en fin, pues es todo un gusto tenerlos aquí con nosotros, que son los dos maestros del cine, y bueno, vamos a dar un espacio pequeño para los comentarios, las preguntas, hace rato, las don Marinas, estaba allá con Alejandra de la Garza, por cierto, hoy estamos filmando por primera vez, para subir a la compagia en el círculo, ella estuvo hace una semana también, comentando aquí el Anticristo, y me decía que después de haber visto esa película, y comentarla aquí, se fue a ver la película de la guerra Z, que se convivió, que no se dio ningún ataque en el parque, que no se dio ningún ataque en el parque, que no se dio ningún ataque en el parque. No, no se puede saber, no se puede saber, no se puede saber. Bueno, pues este, adelante. ¿Ostá que me mencionaban los autores cruzos? Sí. No sé si está coincidencial, ahí sale un hombre con un perro, sale dos veces en el hotel, ah, recordó la película de Ojos Negros de Nostro, ahí en el que está basada en un punto de que, por lo que no la va a tener, la mamá. Sí. Y en la noción a la libertad, ¿no? Los padres volando las plumas que caen, incluso, dice que no se entiende los italianos y los rusos, pero solamente derrumbando las fronteras, es como se pueden entender, ¿no? Y los elementos que manejan también el agua, el fuego, la tierra, los puestos, las piencias, que también están presentes en otras de sus películas, junto con los espejos, también, y los sueños. Ahí la mujer, yo creo que es una película, porque dice que, la traductora, no sabe lo que es la libertad, ¿no? Es una alusión a lo que él está apareciendo también. Bueno, de hecho, estamos en una película del 83, diez años después, no, menos, cuatro años después, las salas del deseo, por ejemplo, de Wim Wenders, Wim Wenders va a ser de los primeros directores, la alemán, que toman una, o empiezan a retratar una Europa multilingüal, multicultural, ya, por ejemplo, en la segunda parte de las salas del deseo, que es tan lejos y tan cerca, acá que es el 93, ya se habla ruso, se habla alemán, se habla español, se habla italiano, se habla inglés, se habla francés, pero también ya se cayó el muro de Berlín, unos años antes. Entonces, ese fenómeno de la Europa multicultural, se va a empezar a ver en el cine, y, este, bueno, la dama del perrito, pues sí, sin duda, además, finalmente es Farkovsky, y a mí me recuerda, por ejemplo, la escena de los baños termales, este travelín, este recorrido, donde están los hombres, en el agua termal con sombrero, y el perro parado, este, muy finito ahí, a mí me recordó, por ejemplo, el satiricón de Fellini, y no es raro, esto no guerra, finalmente, y bueno, Tarkovsky era un hombre de una gran cultura, y de una gran humildad, y, por ejemplo, esa escena muy seguramente es un homenaje a Fellini, porque además está uno en Italia, uno no puede dejar, desaprovechar la oportunidad de hacer algo felinesco, ¿no? Y otra, la escena, por ejemplo, de la transfiguración del poeta, y el loco, que es la escena del espejo, en esta calle abandonada, este, es como la escena de Fresas Silvestres de Bernan, cuando el profesor, este, Isaac, ¿cómo se llamaba? este, ahorita me acuerdo del profesor, pero el profesor abre el ataúd, y se ve a él mismo en el ataúd, Isaac Bork, Isaac Bork, abre el ataúd, y se refleja en el cadáver que está adentro, yo creo que también ahí está Bernan, o sea, lo padre de Nostalgias, es una película, donde están un montón de influencias, muy cinematográficas, muy literarias, muy poéticas, hay chance de milagros, inclusive, el de la Virgen, cuando abren el manto de la Virgen, y salen los pájaros, y por ejemplo, el sol que aparece, en ese amanecer ruso terrible, que uno dice, ¿qué están esperando estas mujeres, que pueda valer tanto la pena? Y sale el sol, y, es increíble. Sí, como estos cineastas, doblan eso de Robert Froteras, en la última película de Angelopoulos, que yo creo que tampoco, pensaba que se iba a morir, aunque uno ve la película, y uno dice, aquí está anunciando su muerte, el polvo del tiempo, que la vamos a pasar aquí, me tocó comentar también, por cierto, ya casi al final, pero uno ve también ahí a Benders, incluso con los mismos actores, ¿no? Angelopoulos, Angelopoulos, Angelopoulos también. ¿Y esta relación del artista con la aventura? ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. No, ya no. Por ejemplo, Tarkovsky, leen lo que yo les decía, para los burócratas del Instituto del Cine Soviético, era un loco, pero era un loco al que había que tolerar, para que la gente no dijera que eran totalitarios, ¿no? Entonces, bueno, Tarkovsky entendía muy bien este tipo de artistas, y aunque algunos de esos personajes, no todos, pero algunos no son artistas, por ejemplo, la madre, en el espejo, es una mujer rusa abandonada, en la posguerra inmediata, después de la Segunda Guerra Mundial, logra crear arte, finalmente, logra crear un hijo que se vuelve artista, entonces, todo el mundo puede llegar a ser un artista, pero también todo el mundo está loco, finalmente. Hay una frase que a mí me gustó mucho, se acapara a la locura con la fe. Exactamente. No, no está loca, lo que pasa es que todo él tiene fe. Claro, y la frase de las mujeres, las mujeres tienen más fe que los hombres. Y es el poder creer en el otro, creer incluso en la posibilidad de salvar al mundo, hay un letrero ahí donde vive el loco, que me llevó mucho la atención, uno más uno igual a uno. Acuérdense, uno más uno no son dos, es un uno más grandote. ¿Quién más? Sí. Hay un... ¿Por qué? Cajar hoy, la Rusia es un otro. Bien, bien. Bueno, un comentario más. Despacio, despacio. Despacio. Un comentario más. Lo primero, me gustaría que, desde aquel momento, se puede fijarse más en momentos técnicos, porque 80% de continuidad de película se perdió debido a problemas técnicos, la luz y sonido. Lo segundo, por ejemplo, las frases que estaban en el uso no estaban traducidas bien. Por ejemplo, en una de las escenas... Eso te lo quiero comentar. Hemos visto películas japonesas, hemos visto películas alemanas, hemos visto películas de Bergman, y nos ha tocado verlas con suecos, japoneses y alemanes, y es la misma bronca. El traductor de esta empresa, de Sima, es un... una mala persona. Traduce del inglés, lo que pasa es que traduce del inglés, pero traduce mal. Entonces, cambia géneros, cambia adjetivos, y eso es... Pero eso es copia... Eso es problema de la compañía. Que eso es el... Sí, le doy por favor. Podría pedir trabajo. Un ejemplo, el portuganista, en una escena, cuando Abdel Ruster, dice, yo vivo aquí, y la traducción, yo me escondo aquí. Bueno, esas son todas estas cosas. Observación. No, muchas gracias. Solamente alguien como tú podría decir esas cosas. Pero sí, hay un problema con el que el traductor de estas copias de Sima tiene el mismo problema en cuatro idiomas diferentes. Entonces, yo, un alumno sueco que alguna vez viudísimo de un ciclo de Iqbal Rerman, lo voy a escritar, es que no dijo eso. ¿Qué dijo? Y por ejemplo, las de Kurosawa, las de Kurosawa que no las vimos con nadie japonés, pero te dabas cuenta al leer el diálogo que estaba inclusive mal redactado. Decías, no, es que no dijo ella, dijo él, pero aquí puso ella. Entonces, eso es una bronca de esta compañía. Qué triste. Porque los que no sabemos lo son. Padecemos de eso. Lo padecemos. Sí. Bueno, yo nada más he visto la infancia de Iván, porque me hace que esta película es mucho más compleja que la infancia de Iván. Muchísimo. La infancia de Iván se puede platicar. Sí. La otra se puede platicar fácil. Sí. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo se puede interpretar la escena en que se empieza a tomar el libro de poemas? Él lo, él lo de alguna manera lo pide. ¿Alguna, lo que pasa es que él lo pide desde el principio de alguna forma? Creo que todavía no llegabas con esa escena. Cuando muy al principio ella le dice, estoy leyendo unos libros de Arsenio Tarkovsky, que es el papá del director, y le dice, quémalo, porque la poesía no se puede traducir. El libro que se quema al final es un libro del papá de Tarkovsky. ¿Y qué les acabo de decir yo hace rato? La única manera de que puedas no tener nostalgia es quemando todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Porque si no lo quemas y no lo descubrías, te va a pesar y te moleres. ¿Esa es la significación de la escena? Y claro, es justo después de esa escena de la borrachera en el charco este gigantesco, justo después de la borrachera él toma la decisión de hacer el reto de la vela y finalmente se va a acabar muriendo. Pero es por eso, o sea, de alguna manera él estaba anticipando desde el principio de la película que eso tiene que pasar. Ah, ese libro también que loco. Sí, desde el libro. Así que hay una emulación que tiene que ver con un cierto sacrificio también. Uno tiene que pensar en Cristo que hace un sacrificio buscando la unión entre los demás. Es como si fuera el mismo el loco y él y al final la escena del espejo el que abre el espejo y de repente abre el espejo es el loco. Son loco, son completamente loco. Sí, como de alguna manera hay personajes que reviven a otros dentro de la historia y los hacen volver a través de ellos incluso. Claro. Y bueno, la infancia de Iván que lo mencionaste, yo creo que las siete películas de Tarkovsky son películas sobre la búsqueda del tiempo perdido, pero una búsqueda que no es una búsqueda gozosa, o sea, no es Días de Radio de Woody Allen, de Amarcor, de Fellini, donde por ejemplo Fellini, yo me imagino que la monja chaparrita, la monja enana de Amarcor, era una monja que él recordaba muy chaparrita, pero no de haber sido enana y la tabacalera maravillosa de Amarcor, o sea, a lo mejor era una mujer muy frondosa, pero no esa cosa que me dice ahí. O sea, el recuerdo trastorna las cosas. Woody Allen cuando empieza Días de Radio lo dice, vemos una toma de Brooklyn, de su calle donde se supone que él vivía y dice, perdónenme si lo hago como dice, si lo hago muy romántico pero es que así la recuerdo. Tarkovsky como que dice en todas sus películas, bueno, sí, quiero regresar al pasado, por eso en el sacrificio regresan a la casa materna, porque además en la casa de tus papás vas a tener todos los elementos que van a disparar ese recuerdo, es donde más recuerdos vas a tener, pero el problema es que según Tarkovsky a veces los recuerdos no son tan bonitos como nos recordábamos, lo que pasa es que los los maquetamos, los maquillamos, los remolcamos, ¿no? Y por ejemplo la infancia de Iván es la historia de un niño que añora su infancia como niño pero que no la puede tener porque es un partizano durante la guerra contra los nazis, o sea, su primera película fue una película de añoranza y claro, tenía que terminar con nostalgia, ¿no? y el sacrificio porque finalmente el sacrificio es deja todo lo que tú eres y salva el mundo porque si no lo haces tú, si tú no eres esa persona que hace ese sacrificio, no lo va a hacer nadie. Sí. Sí. Lo que tú dices me hace recordar a un comentario, un comentario que aparece en la película pero como de ligado del contexto y es el caso de una cintienda de cadáver Ah, sí, que quemó la casa de su padre. Que quema la casa para poder irse. Quemó lo que no la dejaba irse. O sea, ahí está la idea de quemar, la idea de destruir lo que está finalmente provocando esa nostalgia que es una película que se llama Nostalgia y uno podría pensar que es una película a favor de la nostalgia y es en contra de la nostalgia. Es a favor de que finalmente la gente pueda sobrevivir porque si no vas a cargar con todo lo que tú eres pero no es nada más los recuerdos de tu casa, tu familia, lo que tú eres sino tu cultura, tus libros, tu cine, todo lo que tú, lo que te llevas dentro y que finalmente se vuelva una carga insoportable. Y es quemar algo que tiene que ver con el origen. Está dedicada a la madre. Y por eso el agua, y por eso la dedicatoria a la madre y por eso el agua, el agua es donde nació la vida y si algo sobra en nuestra vida es agua. Agua en cantidades enormes, en cantidades monstruosas, agua está, pero de repente hay agua estancada y de repente no hay agua. Cuando él hace el reto de la vela ya no hay agua y la charca se supone que estaba llena, no se ve ahí burbujeando pero como que están limpiando, están limpiando el día que él va y pues ya es la ausencia de vida porque además él se va a morir. En ese momento en que él logre poner la vela se va a morir. Ahí está, por eso el agua y por eso la dedicatoria de la madre. Ahora, esa nostalgia permanezca como en el recuerdo de la ignoranza, ¿no? Hace poquito vemos una, creo que fue la motriera, no sé si melancolía o melancolía o el anticristo. La película está dedicada a Tarkovsky. Es... Es... Las Voltea, es la de al anticristo. Se la dedica a otro. Entonces, es esta lloranza por el otro, ¿no? Pero llevada a límites. Sí, sí, a límites. Sí, y bueno, yo lo que quisiera que se llevaran sobre todo es que la idea de que Tarkovsky no es aburrido, que Tarkovsky no es complicado, que no los espanten. El aburrido puede ser uno. El aburrido puede ser uno, sí, eso es, claro, pero... Digo, las imágenes son bellísimas. Creo que lo interesante es que es un cine que se deja ver y sobre todo es un cineasta que tenía muy en claro en esa época de su vida, yo quiero que sientan, no quiero que entiendan, no me interpreten, no, no, quiero que sientan la película y eso es lo que a mí me importa, ¿no? Entonces, esas siete películas, las seis películas más que tienen tarea de ver si es que no las han visto, véanlas entre ese ánimo y parenlas y pausenlas y les cansan y todo, no importa, pero disfrútenlas porque Tarkovsky es el mundo menos aburrido del mundo y tristemente cineastas mamones y críticos de cine exquisitos nos han hecho perder el gusto por su cine. Bueno, en las escuelas de cine nadie pasa Tarkovsky porque dicen no, si no aguantan ciudadano que inventen los nostalgia y me pegan contigo. No, perdón, yo en mi próximo curso les voy a mostrar nostalgia porque realmente es una manera de que crezcan ¿no? Gracias. Bueno, yo quisiera señalar dos puntos. Sí. Primero, eso de la nostalgia surge porque él mismo reconoce que no se integró que no iba a ver a nadie que no se integró nunca voy a ser un lado porque esa escena que presentan el loco presentando nuestras relaciones. Es decir, Occidente no es nada más el miedo de las guerras nucleares, es el vacío que vemos. Nos hacen falta grandes maestros, ¿no? Lo dice, lo dice muy claramente y se vivimos en un gran vacío, nos estamos asomando a un gran abismo y nos estamos yendo todos de cabeza, ¿no? Claro, Tarkovsky estaba muy cierto de que había una decadencia cultural, filosófica, espiritual en todo el mundo y además algo que realmente a Tarkovsky lo movía a la férdida de la fe que yo creo que Tarkovsky se conecta mucho con Bergman, o sea, Bergman tiene montones de personajes que lo primero que perdieron fue la fe en Dios que pues nunca hace caso, ¿no? En las películas de Bergman nunca está, pero además en ellos mismos y yo creo que aquí en este sentido Tarkovsky también se conecta con Bergman. Bueno, estamos ya casi sobre el tiempo, vamos a dejar dos preguntas que sean breves por favor, este, o tres, pero más breves. de todas formas por la incidencialidad y la próxima semana tenemos una película que yo creo que muy pocos han visto, solo que la hayan visto en el DVD, Pollo con Siluela, la documenté a su amiga también, compañera de José Antonio de la Cine Teca, Catherine Blanc, y nunca está pasada en el club, o sea, que va a ser estreno, ¿no? Es una película de los directores de Persepolis, de Manchán Sartén Satrapi y Gisela ¿no? Les va a gustar mucho y es estreno en México porque no llevo más que el video. Pero aquí también tiene un problema con la nostalgia y la memoria, es decir, si en dado caso anulas por lo que están diciendo a la memoria No digo yo, es algo. Anulas la memoria, empiezas de cero otra vez y dejas como que dice todo tu bagaje este, interrumpido, ¿no? Es decir, o reiniciado, entonces eso que es prácticamente cortar contigo mismo, ¿no? Bueno, decía Tarkovsky que la experiencia del exilio, el exilio cinematográfico, que lo que más lo atormentaba era no tener los mojones de mandar todo el diablo y regresar otra vez en un país que le estaba abriendo las puertas y eso lo dice el emelino. Dice, qué lástima que no tengo los huevos de hacer. ¿Por qué? Porque tengo hijos y tengo familia y tengo cultura y tengo a chejos, todos los toros, todos los toyeres y a todos los vengo cargando. Qué lástima que no lo puedo hacer. ¿Cómo se dice el ruso? Pues porque estamos en la presentación. Pero esa es una idea de... Sí. Un poco sobre la relación con la traductora. Sí. O sea, ella, no sé, representa una mujer moderna, de hecho, no entiende mucho de la devoción de las... Sí, no se puede de ella. Ella parece que, bueno, por su oficio, sí cree en la traducción y cuando ella dice, no, pues es que la cuestión es intraducible, pero ella le dice, bueno, tú estás, tú eres poeta, pero estás tras la huella de un músico y la música sí se puede traducir. Entonces, es muy interesante porque obviamente, o sea, no solamente que soy músico mexicano o un músico chino interpretando a Vivali o a Beethoven, realmente si oía a Beethoven a lo mejor dirías que no iba así o algo, ¿no? Antes, el arte es intraducible, porque cada traducción es una nueva forma de arte, ¿no? Es interesante, pero además el conflicto con él porque en un momento ella se desespera y le dice, bueno, ponte a salir tras las huellas del pasado, pero yo estoy aquí y además ella, aunque en un momento dado lo deteste, es que tú no existes, o sea, es sincero, porque además eres una pobre, pero en un momento ella está enamorada y se siente mal consigo misma porque se logra, lo está despreciando, pero lo quiere mucho y para ella es muy doloroso y luego es triste que ya lo cambió por un mangate ahí todo elegante con el pico tío. Bueno, ella está en una roca de la desoperabilidad terrible de lo que dice, yo mejoro los originales. Ah, sí, eso. Es la hora de... Y bueno, y por ejemplo, la escena de Playto fue una escena que Berman, cuando se terminó de ver la película en Cannes, se paró y abrazó a Tarkovsky, eso lo cuenta de Zenny, el fotógrafo de Melo, el fotógrafo de esa descripción, y este, que dice Berman, oye, este te armió porque lograste algo, entre las muchas cosas que nunca he logrado y hoy que tú sí, es ese Playto, y le dice Tarkovsky, ¿cuál? Pues que un personaje femenino se echa un monólogo de cinco minutos y al final el personaje masculino le dice, estás no. Están no. Sí, yo quiero comentar el hecho de que terminando la película a mí me quedó una emoción de algo increíblemente bien hecho. No hay ningún elemento que es sobre... Exactamente. Hasta lo aparentemente que piensan lo nuestro que tiene que ver. Y el señor lo amplificaría mencionando que el mundo del pasado y el actual de personal, es decir, hay una locura de dos mundos, pero que ese pasado está ciertamente como mitificado. Sí. Bueno, y ya lo que aparentemente no tiene nada, pero que en el fondo tiene muchísimo que ver, lo que le dice Dios a Santa... A Santa María. A Santa María. A Santa María. Este, tú no eres... Tú no eres... Tú no eres... ¿Quién crees? ¿Quién crees que eres? Estás hablando de dos mundos. Sí, claro. Tú no eres porque estás en el mundo temporal y yo soy porque estoy en el tiempo eterno, mítico. Bueno, hay algunas más normal, pero estamos ya pasándonos de las nueve y bueno, hoy le entregamos a José Antonio Valdés el reconocimiento de Búzzi por su participación en la película Nostalgia, que debíamos en la anterior, en el artículo de Friends Live, entonces le hacemos entrega y le damos una palabra. Gracias. Gracias. Gracias.